¿Qué tal amigos televidentes? Les saluda Lise Cotó y les damos la bienvenida a nuestro programa desde el Parlamento. En esta edición nosotros estaremos conversando con una funcionaria del Instituto de Turismo, ella es Mara Stotti, es directora de Desarrollo Turístico y la hemos invitado al set hoy precisamente para hablar sobre un evento muy importante que se desarrolló en estos días en Nicaragua y se trata de la primera edición de la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua conocida como NICATUR en la que vinieron decenas de mayoristas de diferentes países para aparte de conocer nuestro país, hablar directamente con empresarios, con prestadores de servicios de turismo y bueno fue un evento bastante grande que causó mucho interés de diferentes empresas y que abre la puerta a Nicaragua hacia el mundo y de ellos para que visiten nuestro país precisamente. Muchas gracias Mara por estar con nosotros en nuestro programa desde el Parlamento y venirnos a compartir sobre este evento tan importante para nuestro país. Buenos días, muchas gracias por tenernos aquí realmente, gracias por este espacio que nos permite compartir la importancia que tuvo esta primera Feria Internacional de Turismo NICATUR como vos mencionabas este pasado 6 y 7 de septiembre, tuvo lugar en el Centro de Convenciones Olos Palmes fue la primera edición que estamos teniendo como Instituto Nicaragüense de Turismo en donde participaron 89 expositores nacionales, 89 empresarios que tuvieron la confianza en esta primera edición y también nos visitaron 64 mayoristas de diferentes lados del mundo y 34 medios de prensa internacional fue realmente un éxito para haber sido la primera vez que lo estamos montando pues el gobierno de reconciliación y unidad nacional tuvo esta iniciativa para poder vendernos nosotros a nivel internacional fue una plataforma, una vitrina de comercialización, esta llegada de estos mayoristas ha sido muy importante para nuestros empresarios nicaragüenses ya que pudieron tener la oportunidad de tener ese contacto directo con los mayoristas que venden nuestro país como destino de enamorarlos con nuestra belleza y poder presentarles la oferta de servicios que ellos tienen disponible también fue una oportunidad para aquellos pequeños empresarios que no habían tenido oportunidad en ferias anteriores que se han realizado, los costos habían sido muy elevados y en esta ocasión fue un apoyo de este gobierno que se les dio a través de un cobro simbólico siempre por el tema de la responsabilidad compartida en donde nosotros como gobierno facilitamos pero ellos también como empresarios ponen su granito de arena, ellos apoyaron esta iniciativa y tuvieron gente que nunca ha participado en ferias internacionales, tuvieron la oportunidad de ponerse en contacto con esos mayoristas que en algunos casos ya tenían esas alianzas o esas relaciones comerciales, las pudieron consolidar un poquito más, pero en otras ocasiones pudieron crear esas nuevas alianzas que les van a beneficiar en sus negocios. Sí, y qué bonito esto que incluso hayan países hermanos que en todo momento demuestran esa solidaridad con Nicaragua, como es el caso de Venezuela y China-Taiwán que siempre en una gran variedad de proyectos están ahí presentes y en esta feria ellos también manifestaron su apoyo. Nosotros tenemos las consideraciones de parte del embajador de Venezuela sobre este evento y esa solidaridad incondicional que tiene ese país sudamericano con Nicaragua y además del secretario general de la cooperación taiwanesa también nos expuso cómo él ve este evento que se desarrolló en Nicaragua y que precisamente se lo vamos a compartir a continuación para que ustedes amigos televidentes escuchen directamente de ellos cómo ellos valoraron este evento. Es un compromiso mutuo de solidaridad y de amor profundo entre nuestros pueblos y yo creo que el turismo es el petróleo menos contaminante que existe, es esa energía increíble que alimenta a nuestros pueblos, por eso yo considero que haber conocido a Nicaragua y ya llevo seis años aquí es un verdadero privilegio porque es verdad que la tierra de lagos y volcanes, pero es la tierra de una gente extraordinaria, de un pueblo con una solidaridad, una capacidad infinita de amistad, de amor, de integración entre todos los pueblos. Por eso yo felicito, felicito al gobierno nicaragüense, el comandante Daniel y la compañera Rosario, pero felicito a este esfuerzo extraordinario que está haciendo el Intur y todas las microempresas y pequeñas empresas de tipo turístico que hacen que la visita a Nicaragua sea realmente algo verdaderamente placentero y luego un elemento adicional que es determinante para el turismo es la seguridad. No hay ningún país en América Central y yo diría que ni en América Latina que goce de la seguridad, de la tranquilidad, de la paz, del espíritu, de la alegría, de la construcción de una patria para todos llena de justicia, de solidaridad y de amor. ¿Cuál es el proyecto de Nicaragua que estamos realizando en Nicaragua? Y si este proyecto se podría integrar con el sector turístico, de hecho estamos seguros que podríamos crear bastantes oportunidades en lo que es turismo. Y bueno amigos televidentes, como escuchábamos bien de ellos, ese apoyo incondicional que siempre tiene Venezuela hacia Nicaragua, de igual manera China-Taiwán y su interés definitivamente por continuar respaldando eventos como este que permitan el desarrollo de nuestro país de manera integral, pues porque como bien decía el embajador de Venezuela, pues es el producto menos contaminante, el turismo y lo bonito es que también integra esta parte cultural, que es uno de los atractivos precisamente que tiene Nicaragua para los turistas de distintos países y para nosotros mismos, si hablamos un poco de esta contribución que se hizo en Nicaragua de parte de estos dos países y entiendo que hay otros países que también estaban colaborando porque ahí andaban embajadores de diferentes países, andaban de Cuba también, ¿no? Sí, bueno de hecho como mencionaba, estos dos países fueron aliados estratégicos, esos pueblos hermanos que siempre han tenido la solidaridad con nuestro país, a través de Venezuela se inició con lo que es la línea aérea con Viasa, las frecuencias que nos están conectando aún más con el resto del mundo, tenemos la facilidad ahora de podernos conectar con un vuelo directo con Cuba, también tenemos la conexión hacia Venezuela y hacia otros destinos que está ofreciendo esta línea aérea, entonces a través de Conviasa el pueblo hermano de Venezuela nos colaboró con pasajes para poder traer a algunos de estos mayoristas que nos visitaron a nuestro país, también tenemos el apoyo de China-Taiwán con lo que fue también la traída de cuatro mayoristas y un medio de prensa internacional, han sido pueblos que se han portado muy bien con nuestro país, han siempre estado de cara a ser solidarios con nosotros, a ayudarnos y a colaborarnos y en pro de ese desarrollo que siempre estamos buscando, sobre todo a nivel turístico, esto ha sido un esfuerzo no solamente del país como tal, sino de estos pueblos hermanos y no solo un esfuerzo del Instituto Nicaragüense de Turismo, también hemos tenido apoyo de otras instituciones hermanas, por decir, la Cancillería nos ha apoyado también con el tema de la movilización de todos estos mayoristas, esto ha sido un esfuerzo país, realmente no es posible que el esfuerzo sea solamente una institución, también el MEFCA nos ha colaborado con el tema de la identificación de estos artesanos que participaron en la feria para hacer esta visita de los mayoristas más rica, más hermosa, ellos han podido ver con sus propios ojos cómo se elaboran las artesanías y nuestra cultura, nuestra tradición ahí de en primera mano en lo que fue la feria también, entonces hemos recibido apoyo de varias instituciones de gobierno. Ah, ok, y hay otro aspecto interesante y es como estamos viendo ahí, había representaciones de Adanatur, que es una empresa cubana que ya tiene paquetes turísticos multidestinos que incluyen a Nicaragua y que ellos expresaban precisamente ese potencial que tiene Nicaragua y esa oportunidad que nos abre de ofrecer este paquete multidestino que incluye ir, entiendo, me decían ellos que son en el paquete que están ofreciendo en la actualidad, porque hace creo que unos seis meses iniciaron con esta dinámica de tres días en Cuba y tres días en Nicaragua. Contame un poco cómo es que está funcionando esto, entiendo que hay planes incluso de crear este tipo de paquetes con otros países adicionales a Cuba. Bueno, de hecho desde inicios de este año he venido trabajando en la promoción de este multidestino, se hizo un viaje para crear esa alianza en lo que es el país hermano de Cuba, se empezó por toda una campaña para promocionar el país primero y crear esa demanda en el país y que tengan el interés de visitarnos, hicimos viajes de familiarización de ambas vías, pues nuestros empresarios, nuestras turoperadoras viajaron hacia el país hermano, conocieron qué atractivos, qué cosas teníamos para vender de ese país hermano y el Habanatur y otras operadoras del país vinieron aquí a Nicaragua, pudieron observar nuestra belleza y creamos en alianza y de manera conjunta esos paquetes que usted menciona. Ellos tenían la posibilidad de estar siete días viajar, la persona que viniera y tenía la opción de venir a Nicaragua y a La Habana, ya sabemos que en Cuba tienen la facilidad de recibir vuelos de Europa directos, entonces esos turistas europeos que ellos reciben tenían la posibilidad de conocer las bellezas que ofrece el país cubano y también la oferta que nosotros tenemos como país, no es una oferta de competencia, sino complementar el viaje de esos turistas que llegan allá y se ha venido trabajando desde inicios de año y hemos visto los resultados, de hecho se han incrementado las llegadas de visitantes por parte del país que han venido a conocer nuestras bellezas. Y bueno, ya estamos hablando de una empresa que tiene alrededor de 40 años de estar funcionando, no es una que está en pañales, sino que ya tienen experiencia, ya conocen a este público, ya saben qué es lo que quieren sus clientes y ellos nos mencionaban a nosotros que hay países en particular que les interesa este tipo de paquete, como es Alemania, tenemos a Rusia y a España, hablando de Europa, y que definitivamente esta oportunidad de incluir a Nicaragua en estos paquetes todavía atrae, como decías vos, a muchos más turistas. Hay otro aspecto que también, en cuanto a esto de los multidestinos, es que hay otros países también con los que Nicaragua está ahorita trabajando para buscar ampliar este tipo de paquetes, si me hablas un poco de ese aspecto que otros países... Sí, bueno, también tenemos la posibilidad y estamos trabajando con México, ya en vista de que se está aperturando una nueva frecuencia a través de Conviasa, en donde van a estar volando también ellos a México, entonces se está trabajando de la mano con las turoperadoras de México para poder crear ese multidestino en Cuba, México, Nicaragua, también siempre se continúa trabajando con Venezuela, ese esfuerzo articulado para atraer tanto turistas de aquí para allá y que los nicaragüenses tengamos la oportunidad de ir a conocer el pueblo hermano de Venezuela. A nivel centroamericano siguen lo que son los esfuerzos, ya sabemos que la región centroamericana se vende, de hecho, como un multidestino, porque el turista que viene, por la facilidad que hay en términos de carretera, en la corta distancia que hay entre uno y otro país, siempre busca cómo estar unos días en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala, entonces se lleva como una experiencia completa, entonces siempre seguimos articulando esos esfuerzos a través de las misiones internacionales que realizamos y los esfuerzos y comunicaciones con otras operadoras. Me decías vos que habían participado en esta feria alrededor de 64 empresas mayoristas de turismo, ¿qué ventaja nos trae a nosotros una participación tan amplia? Bueno, de hecho, el primer día fue el más importante de la feria, fue un día de puras reuniones de comercialización, se tuvieron alrededor de 900 reuniones entre los 64 mayoristas y los 89 expositores nicaragüenses, la idea es afianzar esas relaciones entre los mayoristas que venden el país y nuestros expositores que son los que ofrecen el servicio, crear esas alianzas para tener una mejor oferta, que ellos puedan vender mejor el país, saber qué otros atractivos tal vez no conocían que teníamos y que ellos puedan poder ofertar un mejor precio, mejores paquetes, para que sea más atractivo venir a visitarnos. Esa es la importancia de la visita de esos 64 mayoristas. También los medios de comunicación internacionales que nos visitaron son sumamente importantes, ya que a través de ellos vamos a tener una repercusión a nivel internacional, nos van a poder conocer más a través de las diferentes revistas, medios, televisiones que vinieron y también nos visitaron influencers, youtubers, entonces que compartían sus historias casi de manera instantánea. Entonces esperamos tener una amplia repercusión de la feria a nivel internacional. Ah, ok. Y esto qué interesante porque, por ejemplo, en el caso de Conviasa, entiendo que están ampliando la posibilidad de otros destinos que tengan vuelos directos hacia Nicaragua y precisamente esto lo menciono por lo que hablabas de este paquete que se está trabajando con México, ¿no? Y entiendo que Conviasa va a prestar este servicio, según decía el gerente de la empresa, más o menos para noviembre van a tener inaugurada esta nueva ruta, ¿no? Así anunciaron que a mediados o finales de noviembre van a estar inaugurando la ruta hacia México, entonces eso abre las posibilidades a nosotros como país, la posibilidad de conectarse solamente con un vuelo de una hora cincuenta, que es el de Cuba, de Cuba a México, es excelente, aparte de las otras aerolíneas que ya prestan el servicio, pero eso abre la posibilidad a poder traer más turistas hacia nuestro país y que nuestro país también visite el... ¿Qué ventaja podemos identificar en este caso? Porque me decía que, por ejemplo, con Venezuela se está trabajando estos paquetes multidestinos, el hecho de que exista y que se estén ampliando, porque entiendo que también Conviasa también va a abrir una ruta hacia, vuelo directo hacia Brasil. ¿Qué oportunidad pueden ver los que prestan servicio en el caso de que participaron en esta feria? Porque ahí habían hoteles, habían turoperadores locales, o sea, no estamos hablando... Rentacar, turoperadores, había hoteles grandes y pequeños, también en temas de las reservas, sí, a nivel nacional nos acompañaron, de toda Nicaragua estuvieron presentes, desde la costa caribe hasta el norte, todos vinieron protagonistas a poder estar en la feria con nosotros. Creo que esta nueva ruta que estaría ofreciendo Conviasa hacia lo que es la parte de América del Sur sería muy ventajoso, ya que actualmente lo que son los vuelos son un poquito caros, lo que dificulta, pues, lo que es la parte de la comercialización de nuestro país hacia los países de Sudamérica, pero esto vendría a abrir las puertas a fortalecer ese mercado, que de hecho nos visitan, pero sería como una ventaja adicional poder aprovechar este nuevo destino que estaría ofreciendo la empresa. Con Venezuela, pues, seguimos trabajando y siempre reforzando esos lazos a través de unas campañas de promoción internacional que realizamos en el aeropuerto, siempre buscando cómo vender nuestro destino, nuestro país, llamar la atención e incentivar en otros países para que nos visiten. Y aquí me hablas de costo, entiendo que los boletos de Conviasa son incluso en la actualidad como un 10% más barato que en el resto de compañías, ¿no? Y es una ventaja. Sí, tienen un costo competitivo y han entrado bien en el mercado. Además, la ventaja que tienen, por ejemplo, con el viaje directo que tenemos a Cuba, es un viaje de una hora cincuenta, cuando en otras empresas son más de cinco horas. Entonces, eso es algo bastante ventajoso para la persona que está planificando su viaje y no tiene tanto tiempo para estar prendiendo los aeropuertos. Es algo realmente ventajoso. Sí, porque incluso en ese sentido, los de Banatur me decían, por ejemplo, en cuanto al costo del boleto, eso incide mucho en el precio final que vas a tener en el paquete turístico. Entonces, en Conviasa ellos pueden ofrecer a sus clientes un precio más acorde a sus posibilidades, porque ellos dicen que no apuestan a un turista que tenga muchos ingresos, sino que buscar paquetes económicos para ofrecer a una mayor cantidad de personas que puedan venir acá. Que sea más amplia la oferta, que todo el mundo tenga la posibilidad de viajar. Y yo creo que a través de la línea aérea van a tener esta posibilidad, pues, por la alianza que se está dando. Porque ellos trabajan de manera articulada con la operadora de Cuba. Entonces, va a ser ventajoso para que pueda toda la gente viajar y poder conocer el país, hermano. Sí, recuerdo que uno de los dueños de los hoteles, me decía, un hotel pequeño de León, precisamente, que con esta feria, incluso ellos, al tener más alianzas, como decías vos, ellos tienen la posibilidad de que la estadía en sus hoteles sea mayor. O sea, ellos tengan clientes todo el tiempo, pues, al tener mayor alianza que las que ya existen, como decías vos. Es una ventaja. Sí, el hecho de haber participado en la feria creo que le abre las puertas a esa comercialización directa con los mayoristas. Poder ofertarles un mejor precio y garantizarles ese flujo continuo de turistas. Que no solamente queden con el que viene de manera espontánea, sino tal vez a través de esas alianzas, ya recibir grupos, ya tener programadas esas visitas y ayudar a combatir la estacionalidad del turismo. Entonces, creo que ha sido muy ventajoso para nuestros empresarios la participación. De hecho, algunos, pues, como te mencionabas, es la primera vez que participan y por curiosidad se acercaron a la feria. Pero les ha ido bien y han podido tener varias citas con gente que nunca habían conocido, o operadores mayoristas que venden el país. Y van a ver los resultados, pues, dentro de poco, cuando ya empiecen a afianzar más esa alianza y esas citas que tuvieron. Ah, ok. Y en este sentido, ¿de qué manera va a contribuir el Intour para poder continuar con estas alianzas? ¿Esto lo van a hacer de manera directa o el Intour le va a servir de canal de comunicación con ellos? Bueno, la verdad es que una vez hecha esa comunicación, la idea es que se queden ellos trabajando. Nosotros, como te mencionábamos, somos facilitadores, creamos el espacio y damos la oportunidad de esa conexión. Al invitar a los mayoristas y al invitar a nuestros expositores nacionales, lo que se crea son las condiciones para que ellos puedan negociar, puedan establecer esas alianzas comerciales que les beneficien a ambos. Nosotros siempre estamos ahí para facilitar, pero, pues, les vamos a estar dando el apoyo siempre y cuando lo necesiten. Bueno, vamos a hacer una pausa. Entiendo que en este sentido, cuando hablas de mayoristas, decimos 64 mayoristas, sin embargo, esto incluye a 22 países y no solamente de Europa, pues, como estábamos mencionando en el paquete multidestino con Cuba, sino que también estamos hablando de Asia, Estados Unidos, Canadá. Es decir, involucra a una gran cantidad de países. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con nosotros y a nuestro regreso les hablaremos un poco más sobre esta oportunidad que están teniendo nuestras microempresas y qué es lo que opinan ellos sobre esta Feria Internacional de Turismo de Nicaragua. Ya volvemos. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 80 El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad. Lic. Miguel Arreinaga, criollo, fue el primer abogado de Nicaragua. En Guatemala y México, desempeñó puestos de responsabilidad bajo el mandato de la corona con gran éxito. Participante del grupo de notables donde se firmó el Acta de la Independencia de Centroamérica. El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en nuestro programa desde el Parlamento. Antes de hacer la pausa, nosotros conversábamos con Mara Estotti. Ella es directora de Desarrollo Turístico del Instituto Nicaragüense de Turismo sobre la primera edición de la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, NICATUR, en la que participaron alrededor de 64 empresas mayoristas de turismo de unos 22 países. Estamos hablando también de la participación de unos 34 medios de comunicación internacional. Y bueno, aparte, a nivel local estuvieron presentes 89 empresas del sector turístico de Nicaragua. Esto abre una oportunidad amplia para la inversión, para la creación de alianzas de nuestras microempresas con mayoristas que a través del INTUR se logró hacer esa conexión y además por esa comunicación y esa solidaridad permanente de las distintas embajadas que se encuentran en nuestro país también se dio la oportunidad de que se desarrollara este evento, que bueno, como bien decía Mara antes de la pausa, no es una cuestión única del INTUR, sino que hay una alianza también con otras instituciones, ¿no? Y que permitió presentar una oferta variada a los mayoristas que vinieron a los medios de comunicación que estuvieron presentes ahí. Nosotros vamos a dejarle a continuación las declaraciones del presidente de Conimipime, Leonardo Torres, quien estuvo también presente durante la inauguración y el desarrollo de esta Feria Internacional de Turismo de Nicaragua. Escuchemos cuál es la visión que tiene el sector de las microempresas sobre este evento. NICATUR, primera edición, y le hemos pedido desde el sector privado al INTUR, al gobierno, que quede institucionalizada para todos los años esta Feria Internacional, es un instrumento, un mecanismo de promoción fundamental para nuestra industria. En Nicaragua en los últimos 10 años, gracias al esfuerzo del sector privado y a la alianza público-privada, se generaban más de 800 millones de dólares al año. Era el producto que más generaba divisas en Nicaragua, más que el café, el oro, la carne, como producto. Superamos desde hace muchos años la cifra de más de medio millón y medio de turistas que nos visitaban en Nicaragua. Estimados mayoristas internacionales, aquí, en este país, tienen todas las posibilidades de articular negocios con nuestros empresarios nacionales. Y bueno, como ustedes escuchaban bien, el presidente de Conimipime, Leonardo Torres, él planteaba la importancia de este evento y de institucionalizarlo. ¿Cómo es que está el INTUR, en este caso, o el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, asumiendo este compromiso, este paso que se está dando para continuar atrayendo más turismo a Nicaragua, que definitivamente desde que asumió el comandante Daniel Ortega, ha sido uno de los sectores que ha recibido bastante apoyo de parte del gobierno, ha habido bastante promoción, campaña a nivel internacional para atraer turistas, para dar a conocer la oferta que tiene Nicaragua para el mundo. ¿Cómo valora en este sentido el INTUR o el Gobierno esta propuesta que está haciendo el sector privado? Como mencionabas, después del 2007, el turismo ha venido creciendo progresivamente y se ha venido posicionando, como mencionaba el presidente de Conimipime en sus declaraciones, como el rubro que genera más divisas. Ha recibido un apoyo total por parte del gobierno, ya que no solamente genera divisas, sino también genera empleo y nos ayuda a combatir la pobreza. La iniciativa de la Feria Internacional de Turismo, Nicaragua, es de suma importancia. Todavía nos encontramos haciendo las valoraciones, porque de hecho todavía tenemos aquí en el país algunos de estos mayoristas que el día de hoy parten nuevamente hacia su destino y vamos a hacer esa valoración. Nosotros como gobierno y también de la mano con el sector privado, podríamos recibir sus aportes, cómo valoraron ellos la feria, cómo podemos mejorarla, qué podemos hacer mejor para tener mejores resultados y un mayor impacto. Habría que valorar si es conveniente todos los años o cada dos años para ver que tenga mayor impacto, ver qué otros nuevos mayoristas nos pueden visitar. Y la idea es esa, pues siempre estar creando ese tipo de espacios que permita a nuestros empresarios nicaragüenses acercarse a esos mayoristas que venden en el país como destino, crear esas alianzas y tener esa comercialización directa que nos beneficien a todos. Bueno, vos antes de hacer la pausa me hablabas de las alianzas que se han creado, que es una oportunidad que se crea a partir de Nicatur con estos mayoristas, y estamos hablando de alianzas de microempresas con estas empresas mayoristas de otros países, pero cuando hablamos, por ejemplo, algo que mencionaba don Leonardo como es la inversión, que esto definitivamente es algo seguro para aquellos que estén interesados en venir a Nicaragua del sector turístico para invertir, porque como bien decía vos, hay apoyo gubernamental. En este sentido, ¿cuál es el respaldo o cuál es la garantía que pueden tener aquellos que vengan acá, en este caso los mayoristas? Pues estamos hablando de 64 potenciales empresas que pudieran tener un contacto directo con nuestros empresarios pequeños. En términos de inversión o ese contacto, lo que nosotros garantizamos es ese acercamiento directo. Por parte del empresario sabemos que lo que él tiene que garantizar y en lo que lo hemos venido apoyando año con año es en el tema de la mejora de la calidad del servicio, sabemos que es importante, de nada sirve que nosotros traigamos un montón de mayoristas, queramos vender el destino, si nuestros empresarios, que son los que van a darles el servicio a estos turistas que recibamos, no tienen la calidad que ellos esperan. Nosotros nos caracterizamos por ser un pueblo caluroso, que atiende bien, sobre todo seguro, pero también tiene que tener unas condiciones básicas pues los establecimientos en los que se van a hospedar. No estamos hablando de lujo, pero sí condiciones que hagan que la gente quiera regresar. Entonces nuestros empresarios están conscientes de esa necesidad de la inversión en términos de calidad, en la prestación de servicios. Nosotros siempre hemos estado de la mano con ellos a través de lo que son las capacitaciones, formación, acceso personal, con programas de gestión de calidad que los impulsen a ellos a cada día sobresalir y tener un mejor servicio que estos mayoristas pueden tomarlo en cuenta y valorarlo. También nos acompañaron en la feria otras empresas que están de cara a la inversión, por ejemplo, la empresa portuaria nacional estuvo presente en la feria y ahí ellos pudieron darles a conocer a ellos en qué se está invirtiendo como país en términos turísticos. Tenemos uno de nuestros mejores ejemplos, el puerto de Salvador Allende, aquí a orillas del malecón de Managua, en donde ellos han venido realizando una inversión que, si bien es cierto, es la empresa portuaria, pero es de cara al turismo. Miles de nicaragüenses visitan el puerto y es uno de los puntos o íconos que siempre visita el que viene a la ciudad. Antes no había nada que hacer cuando uno llegaba a Managua, pero ahora ya tenemos varios íconos que pueden venir a visitar los turistas. Entonces ha venido creciendo lo que es el tema de inversión turística, no solamente de los empresarios, sino también de algunas empresas de gobierno en pro de aumentar la visitación y diversificar los productos que tenemos. Sí, porque entiendo que incluso dentro de esa inversión orientada al sector turístico por parte de la empresa portuaria, tenemos también una tienda libre que está en Puerto Corinto, entiendo. Y hay incluso una nueva inversión que se va a inaugurar de otra tienda en San Juan del Sur. Sí, está el puerto también de San Juan del Sur, que se trabajó en conjunto con el Intur y un préstamo que hizo el BID. Entonces se mejoraron las instalaciones, se hicieron áreas de cara al turista y a los cruceros que se reciben en San Juan del Sur. Que ya viene la temporada de cruceros. Sí, ahorita estamos en una pausa, pero ya vamos a retomar nuevamente la temporada en San Juan del Sur y en Corinto, que son los dos lados donde recibimos. Sí, según decía incluso el presidente de la empresa portuaria, precisamente por eso que están trabajando ahorita con esa tienda libre que se va a inaugurar en San Juan del Sur, previendo la llegada de los cruceros, ¿no? Sí, así es. Pues la idea es darles mayores beneficios o un atractivo adicional. Siempre lo que son las bienvenidas de los cruceros se trabaja de manera articulada con lo que son las alcaldías, el don Nicaragüense de Turismo y lo que es la EPN, se les da un recibimiento a todos esos cruceristas que llegan, se los recibe con grupos musicales para que entiendan pues cuál es más o menos algo de nuestra música, se los recibe con souvenirs y también el tema pues de artesanías, el mes que monta una feria, para que ellos puedan llevarse pues como un vistazo desde que te bajan del barco, que es lo que pueden haber en nuestro país en las escasas horas que van a estar visitándonos. Claro, porque si tomas en cuenta, o sea, va a estar poco tiempo en Nicaragua, pero por lo menos se llevan algo nuestro y para que regrese, ¿no? Así es. Y le das la oportunidad a las microempresas de que puedan comercializar sus productos, o sea, siempre articulando todo, más allá de que el turista diga, qué bonito, bueno, mira, aquí nosotros producimos, y de calidad pues, porque entiendo que eso es algo que se está trabajando también. Sí, como mencionaba, hay varios proyectos que están de cara al tema de artesanías, la cooperación de China-Taiwán está trabajando en un proyecto de OTOF que lo lleva el Ministerio de Economía Familiar y estábamos también nosotros pues apoyando para ver cómo se incluye pues el tema turístico, unas rutas turísticas en lo que es la parte de las artesanías, en este caso en el departamento de Masaya se está trabajando. Sí, y en cuanto a este aspecto de las artesanías, sé que en Nicaragua estuvieron exponiendo distintos artesanos sus productos, ¿no? Esto lo articularon con el MEFCA, contame un poco en qué consistió esta exposición que tuvieron ahí, porque más allá del producto entiendo que ellos hicieron demostraciones, ¿cómo fue esta dinámica? Bueno, quisimos hacer una feria un poquito diferente a lo que tradicionalmente se hace, aparte de lo que es el tema de la comercialización entre los empresarios y los mayoristas y lo que era la apertura al público, en donde normalmente se vende la artesanía, ellos tenían de exposición sus productos ya finalizados, pero muchos de ellos llevaron, por ejemplo, en el caso de las hamacas, el telar, ¿cómo tejen las hamacas los empresarios? ¿Cómo se hace para obtener el producto que ellos estaban exponiendo el día de la feria? O el tema del barro, llevaron su torno, ¿cómo moldean ellos? Esa pieza de barro que empieza en un cuadrado sin forma a las bellezas que ellos expusieron el día de la feria, o cómo se hacen los puros en Estelí, o el tema de la madera balsa en Solentiname, llegaron de varios, pues tratamos de tener una muestra representativa del país, que es lo que nos caracteriza en términos de artesanía y tener esa pequeña muestra ahí en la feria. Del lado de León, pues, llevaron el tema de las gigantonas y de los enanos cabezones, que es parte de nuestra cultura y también es parte de la artesanía, cómo hacen esas máscaras, todo eso que hicimos mostrando. Ah, bueno, ahí tenemos alguna muestra de lo que estuvo expuesto en Nicatur, ¿no? Aparte de las hamacas, tenemos los bolsos, o sea, tenemos accesorios, es decir, yo recuerdo que estuve viendo a la señora mientras se desarrollaba el evento, ahí la ven, que estaba tejiendo uno de sus productos y entiendo que ella es de Masaya, ¿no? De Masaya, nos visitaron, nos visitaron de San Juan de Oriente con el tema del barro de Solentiname, con la madera balsa, también estuvo presente de Masaya la casa de las artesanías, en donde estuvieron exponiendo lo que son las máscaras de aguisote, que es otra de nuestras tradiciones que vienen próximamente en el mes de octubre, de Leona, como usted mencionaba, lo que eran las gigantonas, también, pues el día sábado ya tuvimos una mayor exposición y también hubo venta de artesanías, porque como estaba ahí abierta al público, entonces quisimos dar también una exposición un poquito más amplia, pues para aquellas familias que nos visitaran y tuvieran la oportunidad de poder comprar también ellos durante la feria, no solamente consultar sobre los servicios turísticos, pero sí también pudieran comprar algo de artesanías. Bueno, y ya que me hablas de esa oportunidad y la diversidad de actividades que relacionaron, entiendo, estaba acá una visita que hicieron en distintas regiones de Nicaragua, quisiera que habláramos de eso, cómo se distribuyeron, pues, porque entiendo que fueron varias y eran muy pocos días, cómo organizaron esta parte. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre estas giras turísticas que se hicieron con las 64 empresas mayoristas de turismo que vinieron a Nicaragua y además de los medios internacionales que estuvieron participando en la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua. Y ahora regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Recurriendo, háblame de este grupo que se interesó por extender su permanencia en Nicaragua. Creo que es el grupo de Taiwán, si no me equivoco, el que se está quedando un poquito más de tiempo, se quedan creo que un par de días más, entonces estaban aprovechando a pasear y a conocer un poquito más de nuestro país. De hecho, uno de los mayoristas no se quedó más días, sino que quiso extender su viaje, él un par de horas más, quiso estar un par de horas más en nuestro país. Yo creo que eso nos demuestra que está siendo bien recibido, bien atendido y lo que está viendo le está gustando. Por iniciativa propia, quedarse a quedar, aunque sea un par de horas más, denota que sí le está gustando a nuestro país y la mayoría de los comentarios han sido positivos. Pero la gente que se queda, hubo gente de hecho que vino antes de la feria, la mayoría de los mayoristas y medios internacionales llegaron el día 5 al país y hubo un grupo que vino desde Inglaterra que arribó el día 2, o sea que vienen desde antes y se quedaron más tiempo. Creo que ha sido un esfuerzo país realmente grande, se los ha venido atendiendo desde que llegan ellos al aeropuerto, una atención excelente que se les ha venido brindando. Como te mencionabas, esto ha sido un esfuerzo en conjunto, no solamente del Intur como tal, hemos recibido apoyo desde el aeropuerto, la cancillería, el MEFCA, las alcaldías también, que se han esmerado en la recepción de estos turistas, les han preparado un recibimiento acorde para que ellos se sientan bienvenidos y que les dé ganas de regresar a nuestro país y de atraer más turistas a nuestro país. Claro, y entiendo que no solo en esto, bueno ahorita que se organizó un evento así a nivel internacional, pero entiendo que no es una dinámica de este momento, sino que es parte de esa campaña permanente que tiene el gobierno, de promover Nicaragua como un destino turístico y algo que mencionaba el embajador de Venezuela, que es muy importante para el turista como es la seguridad que puedes encontrar en Nicaragua. Así es, uno de nuestros principales atractivos, además de las bellezas naturales, culturales y el calor de nuestra gente, es la seguridad. La gente que viene aquí, este es uno de los países más seguros a nivel de Centroamérica, la gente que viene aquí nos lo ha dicho y pues se van tranquilos, vienen, están tranquilos, hacen sus recorridos, no han tenido mayores incidentes, entonces eso es algo que hay que destacar realmente, que el que viene a nuestro país es un país seguro y que puede disfrutar a pleno de su viaje, con su familia o ya sea de negocio, como sea que venga a nuestro país lo puede disfrutar totalmente. La Policía Nacional está haciendo un excelente trabajo y está recuerdando la seguridad no solamente de los visitantes sino de la población en general. Bueno, y ya me has hablado del trabajo que se ha estado realizando como Estado, como gobierno, en alianza con la empresa privada y en particular pues en las microempresas, en las MIPIMES, que si lo vemos bien, nueve de cada diez empresas turísticas son MIPIMES, pues, entonces es importante que a ellos se les incluya en un evento de esta magnitud, ¿no? Pues porque es con lo que al final el turista va a tener un contacto directo y que es importante este aspecto de la capacitación permanente. si aparte de este trabajo que se ha realizado, vemos cuáles son los retos que todavía va a continuarse trabajando para continuar fortaleciendo este sector, si me lo dices para que los amigos televidentes conozcan, pues que no es algo que, bueno, ya terminó la feria, te digo, no, es algo que sigue. No, pues de hecho todos los años nosotros como Instituto Nicaragua de Turismo tenemos planificado una serie de capacitaciones para el sector, hay en diferentes niveles, tenemos capacitación a nivel de sensibilización en diversos temas, por ejemplo el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viaje y turismo, es algo que queremos prevenir y por eso lo consideramos importante irselo presentando a nuestros empresarios, que ellos sean protagonistas activos, que a la hora de que vean una situación de ese tipo puedan reaccionar y que evitemos ese tipo de comentarios porque no es el tipo de turismo que queremos promover, entonces ellos nos están ayudando bastante en eso, también el tema de manipulación higiénica, atención al turista, son temas básicos que todos los años se dan, también en coordinación con el NINATEC estamos realizando unos talleres más prácticos para el sector, el tema de preparación de carnes, preparaciones de ensalada, el tema de innovación en lo que son los arreglos de las habitaciones, temas que lo hagan a ellos mejorar la calidad del servicio que ofrecen y también diferenciarse, no es lo mismo llegar a un cuarto donde está doblada, cuadrada la toalla, donde te hacen un arreglo bonito, entonces ya te sentís, aunque sea un pequeño detalle, como mejor recibido, que se esmeraron en esa atención que quieren brindarle al sector. También estamos trabajando en lo que son programas de gestión de calidad, que es para aquellos que están un poquito más avanzados, a ver qué cositas les falta, ayudarlos con sus procesos operativos, el tema de sus funciones, siempre hemos venido dando talleres de cara al sector que les vayan a contribuir, siempre en esa mejora de calidad que estamos buscando nosotros para vender el país, cuando salimos de transmisiones internacionales y también que tengan, o sea, el turista que nos visita se sienta bien atendido. Ah, ok. Bueno, Mara, quería agradecerte tu participación en nuestro programa y hablarnos de este evento tan importante para todos los nicaragüenses, después porque nos involucra a todos el hecho de que exista esa oportunidad y que tengamos más visitantes de diferentes países y que todas las microempresas tengan ese espacio para poder atenderlos, para poder dinamizar la comercialización de sus productos y servicios, en particular del sector turístico, pero al final creo que nos involucra a todos porque los productos que ellos ofrecen son los que elaboran nuestros mismos artesanos, y nuestros productores en el caso de los alimentos, por ejemplo. A ustedes, amigos televidentes, quiero agradecerles por habernos acompañado en nuestro programa desde el Parlamento, en el cual estuvimos hablando sobre la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, NicaTour, que se desarrolló en nuestro país con la participación de 64 empresas mayoristas de turismo de diferentes países del mundo, además de 34 medios de comunicación internacionales que vinieron a conocer nuestro país para que en el mundo se conozca todos estos productos creativos y estos espacios que pueden venir y conocer todas nuestras bellezas que tenemos. Vamos a dar concluida esta edición. Se despide de ustedes. Liz de Foto, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!